Hola receteros y receteras y bienvenidos a que viva la cocina Soy Gorka Barredo y hoy vamos a preparar unas croquetas de jamón que nuestros comensales se van a pelear por ellas no va a sobrar ni una y para ello el secreto va a estar en la bechamel, hacer una buena bechamel como dios manda que todavía sois muchos los que me decís que no sabéis preparar una bechamel y mira que es fácil pero bueno así esta receta es un dos por una, preparamos unas croquetas y preparamos una bechamel ¡Comenzamos! y vamos a empezar con buen pie, en una ollita o en una cazuela vamos a poner el hueso de un jamón lo vamos a cubrir con leche entera, un litro aproximadamente con estas proporciones nos van a salir unas 30 croquetas ahora tapamos y vamos a calentar la leche a fuego suave después vamos a dejar que esto infusione durante alrededor de 10 minutos más o menos así la leche nos cogerá algo del sabor del jamón y ya empezamos bien ¡unas croquetas de jamón hechas con leche infusionada en más jamón! ¡no me digas que no va sonando bien! ¡seguimos! en otra ollita vamos a poner un par de huevos y los vamos a cubrir con abundante agua vamos a llevar este agua a ebullición y vamos a dejar que los huevos se cocinen aquí también 10 minutos una vez estén cocidos los vamos a añadir al final le van a dar a la croqueta un toque así como cremosillo muy interesante de momento lo vamos a dejar aquí 10 minutos, al igual que la leche con el jamón mientras se hace todo esto vamos preparando la bechamel en otra olla más grande vamos a poner la misma cantidad de mantequilla y de aceite de oliva la auténtica bechamel se hace sólo con mantequilla pero bueno, a mí me gusta darle un toque más nuestro, más español por eso para mí el toque de aceite de oliva, indispensable después cada uno en casa que haga lo que le dé la gana calentamos esto a fuego suave y una vez que se haya derretido la mantequilla añadimos jamón cortado en cubos con un jamón serrano suficiente pero si quieres unas croquetas fetén, utiliza jamón ibérico quedarán ya de otro nivelazo vamos a ir removiendo todo esto mientras dejamos que el jamón se cocine aquí durante unos 5 o 7 minutos más o menos siempre a fuego suave lo que queremos aquí no es freír tanto el jamón sino más bien pocharlo lo que queremos es que suelte su grasilla, se integre con el aceite, con la mantequilla y haya aquí más sabor a jamón realizado este paso, vamos a añadir como medio vaso de harina de trigo y ahora volvemos a remover y a integrar y vamos a dejar que la harina se tueste durante un par de minutos más, a fuego suave para esta receta las proporciones y sus cantidades son muy importantes tenlo en cuenta, las vas a tener al final del vídeo como siempre y ahora vamos con la bechamel en sí, lo vamos a ver sin cortes de vídeo para que veas lo fácil que es cuando la harina se haya tostado durante esos dos minutos, vamos a añadir de momento un par de cucharones de la leche que habíamos infusionado antes si la leche está caliente, que en este caso lo va a estar sí o sí, al haberla infusionado con el jamón se va a integrar mucho mejor removemos todo y pasados unos 15 segundos más o menos vamos a ver esto de momento esto ni es bechamel ni es nada, es un mazacote del 15 pero no hay problema, vamos bien añadimos otros dos o tres cucharones más de la leche y vuelta a repetir a mezclar nuevamente hasta que esta leche se vuelva a integrar el secreto de la bechamel básicamente son esos dos puntos que la leche esté siempre caliente para que se integre más fácilmente y en no añadirla de golpe, sino de hacerlo poco a poco con esta segunda tanda ya tendremos algo un poco más licuado pero sigue siendo demasiado vasto así que nada, otros dos o tres cucharones de la leche y vuelta a repetir, a mezclar ya ves que aquí lo estamos haciendo sin cortes lo único que estoy acelerando el vídeo por no hacerlo tan aburrido pero nada más con esta tercera ronda ya tendremos una bechamel pero todavía un poco densa terminamos de echar el resto de leche y nuevamente a remover la leche recuerda que está aromatizada con el jamón y la base que habíamos hecho al principio también tiene su jamoncillo imagina el sabor de esto o mejor aún, prepáralo en casa al final obtendremos una bechamel como esta algo liquidilla pero de eso se trata la buena croqueta tiene que quedar cremosa y eso depende de esta bechamel así que una vez que la tengamos vamos a añadir aquí el huevo que habíamos cocido al principio picado junto a la yema, la clara, todo y vamos a poner también una cucharadita de nuez moscada que le va a dar esto un toque muy especial le vamos a poner también su pizca de sal pero ojo con la sal que el jamón ya la tiene y también un poquito de pimienta en este caso blanca no negra cambiamos de color la pimienta blanca es más fuerte que la negra pero bueno en este caso me gusta más porque así es como más el color de la bechamel todo blanco venga vamos a volver a integrar todos estos ingredientes y mira que bechamel si es que dan ganas de meter aquí hasta la cabeza pero venga nos reprimimos mejor nuestros instintos cavernícolas mezclamos y dejamos cocinar a fuego muy suave durante 10 minutos y hecho esto ya hemos hecho lo más difícil tapamos la bechamel y vamos a dejar que se enfríe durante unos 15 minutos y después a la nevera con ella hasta que se enfríe ahí por completo ah y muy importante esto la metemos tapada y la vamos a dejar en el frigorífico de 4 horas a una noche entera pasado este tiempo cuando la masa esté bien asentada y solidificada la retiramos y ahora es el momento de ir boleando las croquetas para ello y para hacerlas todas iguales puedes ayudarte de una cuchara cogemos una cucharada de la masa y la boleamos puedes hacerla redonda o alargada en mi casa las croquetas de jamón siempre eran alargadas la forma da igual lo que sí que es importante es que la aplastes un poquito que la compactes porque si no después en la fritura nos van a reventar cuando la hayamos boleado la vamos a pasar por huevo batido que se impregne bien y luego la vamos a pasar por pan rallado también lo mismo que se impregne bien del pan rallado y con esto ya tenemos la croqueta la vamos a poner en un plato junto a las demás una temperatura que nos permita que la croqueta se caliente bien en el interior pero que por fuera quede bien dorada algo como esto que estás viendo aquí ten esto en cuenta porque después de todo el trabajo que nos ha costado hacer las croquetas solo faltaría que se nos fuera el garete por una tontería bueno una vez que estén fritas las ponemos en papel absorbente antes de servir y al final te puedo prometer que tú y tus comensales vais a flipar en colores con estas croquetas muy cremosas en su interior y con mucho sabor a jamón que de eso se trata si te gusta por favor dedito arriba que me ayudarás mucho a seguir haciendo más vídeos no te pierdas ninguna receta suscribiéndote al canal si me estás viendo desde facebook comparte el vídeo que esto me ayudaría mucho y que viva la cocina hola receteros y receteras y bienvenidos a que viva la cocina soy Gorka Barredo y hoy vamos a preparar unas bolitas de patata unas bolitas que son ideales como aperitivo pero que sin embargo también sirven como guarnición sustituyendo las típicas patatas fritas por ejemplo como acompañamiento de un pollo asado o de un filete a la plancha vamos a ello para comenzar en abundante agua hirviendo vamos a introducir unas patatas enteras y con la cáscara vamos a dejar que estas patatas cuezan aquí durante unos 25 minutos aunque el tiempo es aproximado sabremos que están cocidas con seguridad cuando podamos clavar un cuchillo si este entra y sale con facilidad ya están listas así que una vez que estén cocidas simplemente las retiramos del agua y dejamos que se atemperen un poco cuando se hayan enfriado lo necesario para que podamos manipularlas las pelamos lo mejor es hacerlo con un cuchillo al estar cocidas se pelan con mucha facilidad mucho más que cuando están crudas pero bueno que si nos apañamos mejor con las manos sin cuchillo pues adelante cada uno que las pele como sepa una vez las tengamos bien peladas las vamos a cortar en trocitos pequeños pero como triturarlas enteras sería un poco engorroso pues nos ayudamos ahora y las cortamos en láminas finas o en cubitos como sea lo importante es facilitarnos el trabajo una vez las tengamos listas y antes de hacer nada les vamos a echar una buena pizca de sal con generosidad que la patata es muy sosa así que sin miedo de echar sal y por supuesto también pimienta negra recién molida esto sí que sí no puede faltar vamos a aderezar estas patatas echando una cantidad generosa de queso rallado un queso curado con sabor y ahora un poco de mantequilla que está atemperada a temperatura ambiente y ahora sí que sí podemos proceder a aplastar todo esto con la ayuda de un simple tenedor al final lo que estamos haciendo es una especie de puré de patatas y en eso van a consistir nuestras bolitas justamente en una especie de puré hecha bola así que vamos a darles la forma una vez que tengamos una masa homogénea que esto ya se parece mucho a un puré vamos a coger una cucharadita de la misma masa y ahora con la ayuda de las manos le damos forma de bolita que no sean muy grandes poco más del tamaño de una canica la masa que apenas se pegue en la mano esa es la textura que deseamos una vez que la tengamos la vamos a pasar primero por harina la hacemos rodar por la harina harina de trigo le quitamos el exceso y ahora lo introducimos en huevo batido y lo mismo la hacemos rodar sobre este huevo que se impregne bien de él retiramos ahora el exceso de huevo y es el turno del pan rallado lo embadurnamos de pan rallado que quede también bien impregnado de este ingrediente y de momento listo terminamos de darle forma y ya hemos terminado con nuestra primera bolita ahora la reservamos en un plato y terminamos de hacer más bolitas hasta acabar con toda la masa y una vez las hayamos formado todas al congelador con ellas las vamos a dejar aquí durante unos 10 minutos para que este empanado se asiente bien llegados a este punto es el turno de freírlas las vamos a introducir en abundante aceite que esté muy caliente y las freímos en pequeñas tandas para que este aceite no se enfríe las vamos a dejar aquí durante en torno a un minuto no más al final son pequeñas no requieren de mucha fritura y además que si nos pasamos de cocción es muy posible que nos revienten pasado ese tiempo cuando estén doradas por fuera pero bien calientes en el interior que el puré esté casi derretidillo las retiramos y las colocamos sobre papel absorbente y al final obtendremos algo como esto sirven tanto de guarnición de otro plato como de aperitivo si te gustan por favor dedito arriba que con este sencillo gesto me ayudarás mucho a seguir haciendo más vídeos no te pierdas ninguna receta suscribiéndote al canal y que viva la cocina Hola receteros y receteras hoy vamos a preparar un aperitivo que yo creo que no necesita ni presentación unos dedos o palitos de queso para ello necesitaremos un bloque como este de nuestro queso blando preferido como gouda o mozzarella yo utilizaré un queso emmental lo que vamos a hacer con él va a ser cortarlo en tiras de alrededor de 2 centímetros de grosor que queden con un tamaño similar al dedo índice pero un dedo más bien grueso no como el mío más bien como el dedo de rec una vez preparado el queso vamos a poner huevo en un plato hondo le añadimos una pequeña pizca de sal y con un tenedor le damos zapatilla durante unos segundos y lo batimos bien después y uno a uno vamos a mojar bien de huevo los palitos de queso luego los pasamos por pan rallado el pan rallado lo puedes comprar ya hecho o puedes hacerlo con pan duro que tengas por casa ahora vamos a volver a pasar el palito por huevo batido que se embadurne bien de él y nuevamente a pasarlo por pan rallado con esto de pasarlo dos veces por huevo y por pan rallado tendremos una capa exterior super crujiente y una vez esté bien empanado reservamos los palitos en un plato hasta terminar de empanarlos todos después los vamos a dejar reposar en la nevera una hora pasado el tiempo vamos a freír los palitos de queso en abundante aceite muy caliente los vamos a freír alrededor de un minuto hasta que estén bien doraditos por fuera pasado el tiempo los retiramos del aceite y los colocamos sobre papel absorbente antes de engullirlos si te gusta el queso están para comerse hasta el plato y como resultado tendremos esto auténtica ambrosía de los dioses griegos si te gusta por favor dedito arriba que así me ayudarás a llegar a más personas y por tanto hacer más vídeos no te pierdas ninguna receta suscribiéndote al canal y que viva la cocina Hola receteros y receteras espero que no estéis a dieta porque la receta de hoy está para comerse hasta el plato unos aros de cebolla comenzamos cortando una cebolla a lo ancho como veis en las imágenes con un grosor de un centímetro más o menos después vamos separando con los dedos las capas de la cebolla desechando la cáscara y la primera capa que es bastante durita y el centro que no nos vale lo guardamos para otra elaboración garrote vil para quien tire comida en la cocina después metemos los aros en agua fría con sal y los dejamos ahí durante una media hora ahora vamos a preparar la tempura que envolverá los aros en un bol ponemos harina cerveza, si no queremos utilizar cerveza podemos sustituirla por gaseosa, sifón o cualquier otro tipo de bebida carbonatada pimienta molida, indispensable en cualquier cocina una cucharadita de pimentón dulce una cucharada de levadura química, no confundir con la de panadero y una cucharadita de sal removemos enérgicamente con un tenedor, hasta que se mezclen los ingredientes y que no haya grumos esta es la textura, como veis queda bastante líquido si queréis los aros de cebolla con una capa exterior más ostentosa, podéis añadir un poco más de harina ahora, escurrimos y secamos bien los aros del agua y los pasamos uno a uno por la tempura y por pan rallado lo reservamos en un plato y seguimos haciendo el resto de aros cuando hayamos hecho todos, los metemos uno a uno en aceite de oliva a temperatura bastante fuerte yo lo hago a una potencia de 8, de 9 de máximo que tiene mi vitrocerámica pasado un minuto, cuando estén doraditos, los retiramos y los colocamos sobre una rejilla para que no se ablanden y mantengan su crujir bueno, si te ha gustado, por favor, clic en el me gusta que me ayudará y motivará a hacer más vídeos suscríbete al canal y ¡que viva la cocina! ¡Hola receteros y receteras! hoy vamos a hacer una comida típica de puesto callejero estadounidense unos corn dogs o banderillas de salchicha comenzamos pinchando con unos palos de brocheta o unas salchichas de estilo frankfurt que el palito no las atraviese por completo después preparamos una tempura en un bol ponemos harina una cucharada de levadura química o polvos para hornear una cucharadita de sal añadimos también un huevo y finalmente añadimos leche la cantidad exacta de leche variará ya que no todas las harinas absorben exactamente la misma cantidad de líquido ahora veremos un truquito para saber si la masa está lista pero antes, le damos zapatilla y lo batimos bien con una varilla o un tenedor finalmente, cuando esté todo bien integrado y sin grumos, comprobamos si la masa se pega un poco a la varilla o al tenedor pero enseguida cae, entonces estará lista y en su punto así que cuando esté lista, vamos a introducir la masa en un vaso alto u otro recipiente similar y después vamos a ir introduciendo una a una de las salchichas en tandas de dos o tres en la masa asegurándonos de que se impregnen bien de ella después las sacamos, les quitamos el exceso de masa y las freímos el aceite debe estar caliente pero no demasiado, ya que esta masa es muy delicada y se nos carbonizaría pasados unos 30 segundos cuando estén doraditas, las retiramos y las dejamos reposar sobre papel absorbente antes de engullirlas no va a sobrar ni una si te gustan si te gustan por favor, dedito arriba que este gesto me ayudará muchísimo a hacer más vídeos no te pierdas ninguna receta suscribiéndote al canal y que viva la cocina Hola receteros y receteras y bienvenidos a que viva la cocina soy Gorka Barredo y hoy vamos a preparar unos buñuelos de bacalao un aperitivo que es muy fácil de hacer y lo mejor de todo que es auténtica ambrosía de los dioses griegos comenzamos lo primero que hacemos va a ser poner en un bol que sea bien amplio un huevo después lo batimos brevemente con que sea un ligero batido que se unan la clara y la yema suficiente o sea unos 10 segundos de batido después vamos a añadir aquí harina una harina de trigo normal y corriente no de fuerza ni de repostería nada, una harina normalita y ahora vamos a verter cerveza la cerveza que esté bien fría para que así después en la fritura nos quede más crujiente y esta cerveza lo que también va a hacer es que después los buñuelos nos crezcan durante la fritura es decir que nos queden bien esponjosos si no la quieres añadir simplemente la puedes sustituir por agua que también esté fría y por polvos de hornear bueno seguimos habíamos salpimentado la masa y le vamos a añadir también unas pocas hebras de azafrán y ahora lo mezclamos todo el azafrán lo mismo si quieres lo añades y si no, no pero te digo que este azafrán le va a dar un toque brutal bueno y con esto ya tenemos esta masa hecha esto en cocina recibe el nombre de salsa orli y tiene que quedar con la textura que estás viendo que se pegue un poquito al tenedor o a la varilla pero que caiga enseguida tan pronto lo tengamos ya hecho vamos a añadir bacalao desmigao y desalao para desalarlo simplemente introdúcelo en abundante agua y cámbiale este agua cada ocho horas y repite este proceso durante dos días así de fácil se desala añadimos además un buen puñadito de perejil fresco y picado y unos dientes de ajo también que estén bien picados los ingredientes de esto como siempre los tienes al final del vídeo con detalle venga volvemos a mezclar hasta que obtengamos una masa homogénea y esto ya está muy avanzado ahora vamos a ir cogiendo cucharadas de la masa y las vamos a ir introduciendo en abundante aceite que esté muy caliente el aceite que haya suficiente para que cubra los buñuelos por completo y que esté a unos 180 grados centígrados más o menos como puedes ver estos buñuelos flotan y poco a poco van a ir creciendo de hecho al principio parece que estamos echando aquí una masa sin sentido pero poco a poco irán creciendo y cogiendo su forma característica de buñuelo vamos a dejar que se frían durante en torno a dos minutos y pasado ese tiempo más o menos les vamos a ir dando la vuelta uno a uno que se cocinen bien por sus dos caras que si no al final dentro nos van a quedar como cruditos y la verdad la harina cruda pues muy buena no está que digamos llegados a este punto los vamos a retirar del aceite y va a quedar algo como esto dan ganas de hincar el diente pero ya pero antes de eso reprimimos nuestros instintos cavernícolas y los colocamos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa y ahora ya sí que sí podemos hincarles el diente podemos atacarlos sin piedad si te gusta por favor dedito arriba que me ayudarás mucho a seguir haciendo más vídeos no te pierdas ninguna receta suscribiéndote al canal y que viva la cocina